Este martes 21 de abril, el plantel de Alebrijes de Oaxaca rompió filas para iniciar el periodo de receso para el inicio del próximo campeonato. Será en los próximos días cuando la directiva da a conocer los planes para la institución. Toda la decisión será para optimizar el rendimiento del equipo y superar los números que hasta ahora se han conseguido. Los directivos del club están convencidos de que sin el apoyo de la gran afición no se puede lograr mayores conquistas. Por esa razón, en este receso se realizará una planificación exhaustiva para regresar con los nuevos bríos y seguir edificando una brillante historia de esta franquicia, cuyo objetivo sigue siendo conseguir un sitio en el máximo circuito. Se espera que el torneo por el ascenso se remude el próximo 18 de julio, por lo que Alebrijes regresará a los entrenamientos en junio. Para MBM Deportes, Jair Toledo.